... ... ¡Che, no me quedan tanto, hombre! ¡Qué bueno soy! Ahí está, gracias. También aquellos genenses que están triunfando fuera de la provincia de Cali, Danchali, Puerto de Lagasca y Recomendos... ...receptados por filenenses. Por lo tanto, este año, de hecho, van a tener también su reconocimiento. ...que nos permite poner el valor lo mucho y bueno que tenemos. Tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos cosas positivas y tenemos que ser capaces de poner el valor. Y sin duda, una parte importante de ellos no es el magnífico eléctrico, esa ruta gastronómica que se puede hacer a lo largo y ancho en el año 2016 del municipio gracias a esos magníficos profesionales todos los que votan. Así que, enhorabuena a la acción de Dios y, por supuesto, enhorabuena y gracias a todos los privilegiados de esta noche. Muchas gracias. Aplausos. 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 Doña Manuela Díaz Contreras Como amenaza en la historia de la gastronomía jenense En este caso es para Don Juan Buendía Quirós Del restaurante Alambique Es Don Juan Cobo Torres Del restaurante Yuzas Hermoso de Centro del Miguel En el同 blejo Del restaurante Estadio El restaurante Estadio Y el restaurante Gracias. 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 A mi héroes que son Antonio Bahía, Juan, Juan de Estadano, Manoli. Gracias. Porque siempre he quedado comiendo otras mezquinas, pero yo siempre quería algo más. Y siempre he sentido mucho el cariño de la artillería. Son gente que admiro mucho, que ha trabajado una barbaridad y que son mi héroe, para mí son los verdaderos héroes de la noche. Esto es de su tenencia, de la gente que me da el cariño. Sí, somos nosotros. Y ahora sí, danos ese aplauso. Gracias. 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 Gracias.